Gracias por estar desde los medios. La conferencia de prensa hoy tiene como objetivo dar un mensaje a los vecinos. Queremos que los vecinos y las vecinas de Esquel, que están, diríamos, militando y resistiendo este embate minero hace más de 22 años, continúan siendo multiplicadores de la información. Nosotros estuvimos recogiendo los folletos que teníamos o que publicamos hace mucho tiempo y durante muchos años, que eran vecinos, informaban a vecinos, y en uno de ellos decía, Esquel, una ciudad con los ojos bien abiertos. La idea es que estemos con los ojos bien abiertos y que empecemos a ver la realidad y el contexto, que hoy es mucho más difícil y mucho más complicado que la explotación del cordón Esquel para este oro y plata en aquel 2002. Lo que tenemos que ver es que los objetos de explotación son mucho más que el oro y la plata y que se necesita, por supuesto, fundamentalmente por el concepto mundial, temas como la inteligencia artificial o temas como la mal llamada transición energética, que en realidad es una expansión energética, hace que el norte global necesite cada vez más, más minerales, más aguas, más energía. Entonces, ¿dónde está todo eso? En el sur global, en Latinoamérica, en Argentina, en Chubut, en Esquel. Entonces, desde ese contexto, empezar a ver en qué condiciones estamos. Nosotros lo que vemos es que hay cada vez mayor facilidad para la explotación o para desgastar o para el saqueo y hay a la misma velocidad que aumenta esta voracidad, disminuyen o van decreciendo los derechos, los derechos de los pueblos, los derechos de los que habitamos los territorios. En eso aparece, en la Argentina en particular, algo que nosotros nos alarmamos desde que apareció como un proyecto de ley, la existencia del régimen de incentivos para grandes inversiones, que muchos no han tomado a la verdadera dimensión del alcance que tiene este. Esto es una llave facilitadora a un camino para todo. Y ahí aparecen determinados obstáculos en este camino que intentan llevar adelante. Uno de ellos son las leyes, las leyes que prohíben actividades como la media minería, ¿no? Que el mismo RIGI se encarga de anular porque, digamos, con un solo artículo lo deja sin efecto. El otro gran obstáculo son los glaciares. Justamente nuestro tanque de agua, ¿no? Este tanque de agua de la cordillera, tan cuidado, tan preservado con esta ley de glaciares y esa preservación de la zona periglasear empieza a ponerse en riesgo. La zona periglasear tuvo muchos conflictos, sobre todo con Dianigla, que era la entidad que lo tenía que evaluar hasta dónde preservar, porque, digamos, hay una zona de enfriamiento que es inevitable, que también se conserve, pero le quita territorio al extractivismo, le quita lugar o superficie para extraer lo que se quieren llevar. A nosotros no nos llamaría la atención que de un día para otro empiecen a creer que solo se preserva hasta el lugar donde empieza el hielo, ¿no? Porque si en algún momento Barrigol hizo maniobras como trasladar un glaciar y esto se podía ver hasta en internet, no nos extrañaría que se legisle de manera de ir sobre esta zona periglasear. El otro tema y el otro obstáculo enorme son los bosques, el bosque nativo. El bosque nativo impide determinadas actividades que hoy quieren fomentar. Por eso, diríamos, el bosque nativo se vuelve vulnerable cuando se quede. Y no es llamativo que el Gobierno Nacional haya decidido quitarle un presupuesto para proteger justamente este bosque nativo, no es casual. Y tampoco nos extrañaría que en algún momento se empiece a pensar en privatizar ese bosque nativo. Es decir, que cada propietario de esos campos donde hay bosque nativo tenga el derecho de hacer lo que quiere con ese bosque. Y, digamos, eso nosotros sabemos las implicancias, empezamos a ver las consecuencias con lo que pasó de la Amazonas, ¿no? De eso de a poco. La Patagonia es el lugar donde hay bosque, es el lugar donde hay agua.